Esta mañana, antes del mediodía, se llevó a cabo la audiencia inicial en los juzgados penales de control de juicio oral y ejecución en la ciudad de Pachuca, a la cual se presentó José Antonio Turriarte Delgadillo, exdirector general de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, acompañado de su abogado y quien se resolvó su derecho a declarar luego de que el Ministerio Público le informó que fue detenido por el delito de peculado. En entrevista para Cuadratín Hidalgo, el abogado Carlos Emilio Arosqueta Solís, director jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, habló sobre este tema. Como nos pudimos percatar, tú estuviste presente en la audiencia, son públicas. El día de hoy, después de haber hecho unas investigaciones, una serie de investigaciones, nosotros como dependencia pública aportamos todos los elementos a la procuraduridad correspondiente que correspondían, conseguimos unas órdenes de aprehensión y el día de ayer se cumplimentó la primera, contra la persona que estuvo hoy en el proceso, que es José Antonio Turbiarte. Él fue vinculado a proceso, bueno, no ha sido vinculado a proceso, se le ha fijado una prevención preventiva, se ha iniciado su proceso para conseguir que sea vinculado a proceso. Nosotros creemos que tenemos las pruebas suficientes para poder sostener. Han obtenido recursos de manera ilícita, creemos que existen los elementos para que así sea. Asimismo, dijo que no es posible señalar que solamente sean las únicas personas implicadas en el asunto, pero afirmó que existe una orden de aprehensión contra el ex subsecretario de Finanzas y Administración, Pablo Pérez Martínez. No podría decirte si son los únicos dos, porque existen otra serie de investigaciones. Este es solo uno de los procesos que estamos tratando de aportar elementos probatorios. En este, como ya es muy claro, efectivamente existe una orden de aprehensión contra Pablo Pérez, deberá de responder ante las autoridades, pero sin embargo no vemos limitación o no se nos ha dado indicación de limitación alguna y nosotros aportaremos las pruebas correspondientes. Si surgen elementos de prueba contra diversas personas, será la autoridad correspondiente quien lo sancione. Refirió a cuánto asciende el desfalco en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Pues aproximadamente más de mil millones de pesos. No todos son delictivos y eso ya lo habían dado a conocer en el gobierno del Estado. Hay algunas cuestiones que son cuestiones administrativas. Estamos precisamente en el proceso de investigación de determinar de esas cantidades cuáles tienen consecuencia de responsabilidad penal y sobre quiénes las tienen. Torruviarte Delgadillo y Pablo Pérez sacaron de las arcas de la SEP cheques a su nombre por más de 60 millones de pesos. Incluso solicitaron servicios de la empresa privada de traslado de valores Cometra para mover el dinero. Ellos utilizaban los servicios y recibían y recepcionaban el dinero y después se desconoce el paradero del dinero. De ahí que se desprendan sus conductas delictivas. Finalmente, el abogado señaló que una parte de la investigación corresponderá a saber en dónde quedó el dinero que fue sustraído por ambos exfuncionarios. Bueno, yo creo que una parte de la investigación corresponderá a saber en dónde quedó el dinero y trataremos de que formalicemos los elementos probatorios y en su caso poder recuperar el erario público que fue sustraído al gobierno. Con información de Alejandro Gálvez y producción de Luis Mario Carvajal, para Cuadratín Hidalgo Alejandro Vargas.